Un volcán es considerado como una estructura geológica por donde emergen materiales, gases y vapores. La mayoría de volcanes que conocemos están en la tierra y hemos podido ver a lo largo de la historia toda la devastación que estos pueden llegar a producir. Pero, ¿te has preguntado qué hay de los volcanes y montañas que están en nuestro sistema solar? Pues bien, en esta ocasión hablaremos de ellos. La presencia de volcanes y montañas del sistema solar está ligada a la dinámica interior del cuerpo celeste, es decir, tiene que existir una fuente de energía interior que sea capaz de fundir materiales o calentarlos hasta hacerlos gaseosos. En los planetas rocosos de nuestro sistema solar se han encontrado evidencias de actividad volcánica, como por ejemplo, en el planeta Mercurio, en Venus, Marte, en nuestra propia luna y por supuesto en el planeta Tierra. Estos son los volcanes y montañas más grandes del sistema solar. Empecemos. Además de glaciares y una fascinante atmósfera con sustancias orgánicas, el mayor cuerpo del cinturón de Kuiper, Plutón, tiene volcanes helados, mejor conocidos como criovolcanes. El principal criovolcán que podemos encontrar en Plutón es conocido con el nombre de Grimont. Situado al sur de la famosa planicie, Sputnik Planum cuenta con 160 kilómetros de ancho y 4 kilómetros de altura, con una depresión central que recuerda a una caldera. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene una superficie con tantos cráteres que recuerda a la luna de la Tierra. Sin embargo, la elevación más grande de la superficie de Mercurio es el Caloris Basin y es el resultado de una colisión con un asteroide. El Caloris Basin alcanza grandes temperaturas ya que se encuentra cerca del punto subsolar, el punto del planeta Mercurio, que está directamente bajo el Sol. Es tan cálido que el centro de esta elevación podría considerarse como la temperatura misma de un volcán. El punto más alto de la luna hace referencia a la mayor elevación del relieve lunar, noción similar a la del monte Everest en la Tierra. Situado a una altura de 10.786 metros por encima de la superficie media del satélite, es casi un 20% más alto que la montaña más alta de la Tierra. Y si bien no se trata específicamente de un volcán, se merece un reconocido puesto en este top. Matmonds es el volcán más alto del planeta Venus, aunque no el punto más elevado del planeta. Este título le pertenece a Maxwell Montes. El volcán mide 8 kilómetros por encima de la superficie del planeta. Sin duda un coloso total, habitando el planeta más caliente del Sistema Solar. Auna Mons es el nombre dado a una montaña ubicado en el planeta Enano Ceres. La montaña es inusual por su gran tamaño y localización en la superficie plana del planeta Ceres y los científicos han expresado su sorpresa por su extraña configuración de un pico único. Esta montaña tiene cerca de 6 kilómetros de altura y un cuerpo relativamente ancho. Los Montes Bosuale son tres picos que se encuentran ubicados en una llanura situado al noreste del cráter activo de nombre Pelé. El mayor de estos se llama Montes Bosuale Sur y tiene una altura de 17.5 kilómetros, 4 kilómetros mayor a cualquier pico situado en el satélite galileano. El Monte Everest es la montaña más alta del planeta Tierra, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Está localizado en el continente asiático, en la conocida cordillera del Himalaya. Marca la frontera entre la República Popular China y el país de Nepal. Sin duda se trata de un coloso de nuestro planeta. El Monte Chimborazo es el volcán y la montaña más alta del ecuador. La cima del Monte Chimborazo está a solo un grado al sur del ecuador, por lo que a pesar de su elevación sobre el nivel del mar, corresponde a 6.263.47 metros, se trata de una verdadera montaña gigantesca de nuestro planeta, puesto que es considerado geológica y científicamente como el punto más cercano al Sol, medido desde el centro de la Tierra, ya que puede llegar a alcanzar la impresionante altitud de 6.384 kilómetros, superando por mucho al Monte Everest. Ascraeus Mons es el más septentrional de los tres volcanes más altos de Marte, colectividad conocida como Tarsis Montes en la zona de Tarsis, cercana al ecuador del planeta marciano. Es considerado como uno de los volcanes más altos de Marte, con una impresionante altura de 18 kilómetros sobre el suelo marciano. El Monte Olimpo es el mayor volcán conocido del Sistema Solar y el más joven de los volcanes de Marte, pues este se formó durante el llamado Período Amazónico. Su naturaleza de montaña era conocida mucho antes que las ondas espaciales visitaran el planeta. Tiene la colosal altura de 23 kilómetros sobre la superficie del planeta rojo, y esto equivale a tres veces la altura del Monte Everest. Su caldera tiene 85 kilómetros de largo, 60 kilómetros de ancho y 3 kilómetros de profundidad. Imagínate un volcán del tamaño de Paraguay o de la península ibérica. Sin duda algo realmente impresionante. Si te gustó el video dale like y acompártelo. Si te gustó el video dale like y acompártelo. Si te gustó el video dale like y acompártelo. Acompáñame en el siguiente. Hasta pronto.